Jamás, jamás volveré a comerte, me cago en hasta en... Na-ra-era, na-ra-ra-ra-ra ¡Oh! ¡Oh! A las bravas con Raúl Pérez Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición, última edición de la temporada 2 de a las bravas Hoy acabamos una segunda temporada, empezamos con el proceso gastrointestinal para mí, que es el verano básicamente, donde me descompongo poco a poco Y para el último programa hemos decidido invitar a una persona que es conocida por el 97% de la población española O sea, que creo que el 3% que no le conozca lo va a hacer ahora Vamos como siempre a dedicarle una canción a nuestro invitado, vamos allá Le llamaban Titín de pequeño y se hizo grande a partir de OT Tipo sensible, cuida su cuerpo, burpís al día hace más de cien Huele a San Vicente de la barquera, es su perfume más personal Tras ir bailando con las estrellas, salió con novia y un musical Algo de ti, algo de ti Como un picante se irá muriendo Quiero David verte sufrir Cantarle fuerte al ardor Con todos nosotros, David Bustamante Hostia, estoy llorando antes del picante, a cuenta tuya O sea, cantar esto delante de ti, sabiendo que Camilo Sesto es uno de tus artistas favoritos Que cantas encima muy bien por Camilo Sesto Ha sido una fantasía Esto es una fantasía Esto es maravilloso ¿Qué tal estás? Pues estoy encantado porque tenía muchísimas ganas de venir Bien, sí, ¿no? Sí, sí, sí Ya te he visto por ahí que presumes de tolerar bastante bien el picante Bueno, no sé, porque seguramente aquí me habréis abrazado, me vais a abrazar Yo me tomo un protector estomacal por si acaso, ya Bueno, David Bustamante, a quien todos conoceréis Ese 3% que no le conoce seguramente por su reality para móviles Bustamante, uno de los nuestros David Hostias Esto hace ya, ¿eh? Hostias, no me acordaba Es que lo presentó Jordi Cruz, que estuvo aquí No me acuerdo Y tú estabas por ahí, bueno, en fin Me consta que te gusta el picante, además eres cocinista, estuviste en MasterChef Y creo que este es tu programa ideal hasta que vayas al baño Así que vamos a empezar con la primera patata directamente Ah, ¿ya? ¿Ya? Ya está De izquierda a derecha Venga De la que menos pica a la que más pica Ya me dirás Mmm, qué rica ahumada Tienes todos los botes delante por si quieres tocarlos, verlos Es este, ¿no? Esa, la de jole mole A mí esta me flipa Es riquísima De momento bien, ¿no? David se... Sí, 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 sí Se recrea mirando Bueno, bueno, lanzaste primeramente hace poco el primer single de tu nuevo disco, El día que te vayas Habla de esa pena por la ruptura Ese sentimiento se libera en tu nuevo single Hola, ¿qué tal? Donde se abre la puerta a nuevas experiencias Es un tema muy alegre, además, que mola con esas guitarras que tienes acústicas Y por supuesto Con tu chorrazo de huevo Vamos a escucharlo Qué bueno Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Por aquí no muy bien desde que tú no estás No te he dejado de extrañar Hoy me animé y te marqué Con ese miedo de si me vas a colgar Y descubrí que estás igual Hecho de menos a tardes Dibujando planes los dos frente al mar Dime si sientes lo mismo No pierdas el tiempo Vuelvelo a intentar Me encoge mi mano Seré como el viento Prometo cuidarte Hoy son más bonitas las nubes del cielo Viene arriba, dais Viene arriba, es que mola un monito Me gusta mucho Esta canción le tengo un grandísimo cariño Porque fue de las primeras canciones letra y música que compuse Ya hace un tiempo Y tenía muchísimas ganas de que viera la luz Además toda la gente que me conoce cuando viene a casa Y pues es con mis amigos Estamos tomando algo Preparo una cena Las testeo con ellos Es muy guay Es decir, cada vez que abres la puerta Hola, ¿qué tal? Sí, 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 total La primera en la cara Y luego con la guitarra en la cabeza Es muy guay Escribes como una de los inicios de las crónicas de Mariano Rajoy Para la selección española en la Eurocopa Tú no has visto cómo escribes Rajoy en los editoriales Cada vez que juega España en la Eurocopa Que dice Hola a todos Hemos hecho un gran partido Tú igual Hola, ¿qué tal? Claro, una conversación Una conversación Pero hostia Pero yo no digo Los alcaldes son el... ¿Cómo es? Los alcaldes Es el vecino el que dice El vecino el alcalde Vaya líos David Bustamante ha hecho grandes cosas No, pero hazle el favor Dicho de otro modo No ha hecho pequeñas cosas Los dilexicos también somos persianas Así que por favor Un respeto Pero está muy bien que hayas hecho esta canción Porque se está perdiendo El tema de la educación O sea, hola, ¿qué tal? A mí la gente que no me saluda Me fastidia un montón Bueno, bueno Mira, yo recién llegado del pueblo Cuando me metí en un ascensor En las grandes urbes Y decías buenos días Y nadie me contestaba Lo llevaba fatal Y volvía a repetirlo más fuerte Hasta que no me contestaban No paraba La educación ¿Verdad? Hasta luego Buen día No cuesta nada ¿Eh? ¿Y ese gustirrinín que te da qué? Eso es ¿Claro? Bueno, yo creo que después de hola, ¿qué tal? O sea, mejor dicho Del día que te vayas Y hola, ¿qué tal? La siguiente El siguiente single tiene que ser En tu casa o la mía, ¿no? Ya Como diciendo Ya ha avanzado esto la cosa O si voy con lo que te doy No, puede ser Diferentes Me encantaría verte David A mí me gusta mantenerte a cantar Que voy con lo que te doy No, si voy con lo que te doy Ah, si voy con O sea, igual es demasiado directo A ver, ¿tú qué crees que cuando el maestro Juanlis Guerra Cuando quisiera ser un pez para meter mi nariz en tu pecera La primera letra, la primera idea ¿Qué crees que él quería decir? Eso es Pues esto va siendo igual Luego lo dulcificas Tú tienes una idea, ¿no? En mente Y luego ya lo vas dulcificando Y lo vas haciendo pues más poético Es que la música está llena de estas poesías ocultas Como la de Enrique Iglesias De quiero bailar contigo Estar contigo Vivir contigo Quiero follar contigo Ya está Ya está Hasta decores más Segunda patata para David Bustamante Que la primera yo creo que te ha sentado bien Sí De hecho está como pizpireto, alegre Vamos para allá Bueno, David siempre lo es A ver, como experto en picante Esta que te sabe Es más Para mí es más suave esta que la primera Es que todo el mundo dice lo mismo Yo ya estoy cansado de repetirlo La primera te pega de vacío No tienes nada Supuestamente según la escalas COVID Es por eso Es más la primera Esa es No, está al revés Es la segunda La del ajo Está al revés cambiada La hemos puesto ahí mal en orden Sí, eso es Vale Pues está riquísima Esta me encantaría para carne Para acompañar una carne Muy guay Muy, 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 muy bien Jolín, qué ricura No, bien Tranquilo Es muy suave Es suave Vamos a ir evolucionando en picante Como tu carrera Que ha evolucionado mucho 23 años de carrera ¿Puede ser? Sí 40 y pico de vida Estás en tu mejor momento 30 y 12 30 y 12 Eso es Has madurado muchísimo musical y físicamente De hecho Lo hemos comprobado con las portadas de tus discos La primera vamos a ver Ojo, cuidado Donde imitabas a David Villa Ahí estás Hostia, tío ¿Te acuerdas? Así soy yo No, eso es el resultado de cuando metes los dedos en un enchufe Pues me veía increíble en ese momento Es que es lo curioso, ¿no? Cuando pasa el día Yo en ese momento no encontraba otro look mejor que ese Todo era perfecto, no había fallo Pues espérate Es que el siguiente Bueno, el siguiente imitabas a Sergio Ramos también Fíjate Vamos a la puerta Hostia Ahí, ojito Caricias de alma Caricias de Bustamante Caricias al alma Al alma Traje blanco Momento ferruquito Qué bonito de bailador, ¿eh? Ojo, ¿eh? Una fantasía Es que claro ¿Y esa mirada qué? Hombre No sé si miro al frente con los dos Ahí hay una cosa muy rara que O es desde aquí la luz No sé qué estás mirando Porque tienes un micro en la mano Pero sí Puede ser que Es la mirada chicote, como digo yo Siempre fuera de plano No estoy muy conforme con la composición, ¿eh? Hoy en día, ¿eh? Ah, vale No estoy muy conforme en ese momento Es que No me siento cómodo al verme ahí, ¿no? Que no pasa nada Sí Luego voy a recibir yo, ¿eh? Y delante tuyo, además Para que veas todo No tengo problema Yo soy el primero que se ríe de mí Musicalmente, además, cantas O cantabas temas jodidos Sí Pero muy alegre Porque siempre me acuerdo que cantabas Devuélveme la vida que me la has quitado Cobarde Sido tan cobarde Por vender tus besos Todo triste Estabas por dentro Pero como fuera muy contento ¿Por qué? Hostia, pues nunca lo había pensado Pero tienes toda la razón del mundo Pues no sé Porque era tempo En teoría, y claro Tenía que ser así No podía Claro, que luego te dirán eso De que llorabas mucho en la academia Tal y cual de hotel O de siempre Pero bueno Que esto Me han adelantado mi tiempo Eso es La deconstrucción ¿No? La deconstrucción, como dirá Ferran Adrián La deconstrucción del sentimiento Mira, para que veas Me hacían bullying ¿Ahora qué? Ahora está de moda Ser sensibles Ah, hostia Qué susto Qué susto más tan cool del bullying Vale, sí, sí, claro Es verdad que está de moda Ser sensible Es que siempre hay que ser sensibles ¿Por qué no vas a ser sensible? Sí, y es importantísimo Como artista Para emocionar O sea, cuando hay piel A la hora de componer De escribir y de cantar Hay piel a la hora de escuchar Entonces Hace falta sensibilidad Una persona fría No consigue hacer ninguna obra Que traspase la piel de los demás ¿Cómo ha quedado eso? Muy bien El picante El picante me da una Es un filósofo Me inspira Vamos con la tercera patata Para David Bustamante Porque no está sufriendo Pero se lo tiene Es que es amarilla Y se confunde Con el mismo color de la patata La salsa de piña Esta Porque esta Esta música de Por si viene Gloria Serra Tercera patata Para David Bustamante Bueno Esta es esta, ¿no? Sí, eso es También es muy rica Porque tiene como una piña ¿Por qué? Porque sabe a piña Porque tiene piña Un hotel amanero, sí Pues muy rica Muy dulce Está para beber la siga Lo biberón Para ti Si gustas Sin problema Qué rica Muy dulce Muy rica El amanero qué rico es, ¿eh? Yo creo que está Amancio Ortega Y luego el habanero Los tres más ricos del mundo ¿Y por qué se llama habanero? Hay uno que es el de chocolate Creo que es brutal El habanero chocolate Sí, sí Que es el más heavy Y me decías tú Que estuviste en México Y que has Bueno, fuera de mí Fíjate Que tenías un chingón Una salsa chingón blanquete No, no, no Chiltepín 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 Que me la daba mi prima Me parece un medicamento Contra la chingón allí en México Es una sasamacha Que se hace con frutos secos Ací y tal Y es una cosa deliciosa Pero es muy brava Es muy brava Pero en México La vez que más jodido lo pasé Fue con unos chiles toreados Que te venían así Una chisma de barro Al cocinarlos Se potencia muchísimo Y yo soy como No sé Es como una adicción Entonces sigo, sigo Me voy enchilando Se me caen los mocos Empiezo ya Pero tengo que seguir Es una cosa adictiva Entonces me pasé Me acordé al día siguiente Tuvieron que volver a alicatar el baño Sí, con las uñas Le hice una reforma Fue bastante duro Bueno, gracias por introducirme O sea, para introducir el tema también Porque el momento duro Va a llegar ahora para mí He compartido imágenes tuyas En, bueno, de tu pasado Cualquier tiempo pasado fue anterior Como decía en el Luthier Tú estés aquí ahora Y estuviste en OT Y yo también hice el casting de OT Para OT2 Claro, yo vi aquello Y dije, me tengo que presentar Qué grande, tío Hoy os vi a vosotros Y dije, es que yo tengo que entrar Es que yo puedo Y se ve que no, no pude Bueno, escuchame una cosa Todos tienen por qué, eh No te he ido mal ¿Quieres que lo veamos juntos? Por favor Sería una fantasía Esto es un documento Que estoy compartiendo en exclusiva Con la gente de Las Bravas Y con David Porque yo también Tengo mi pasado Vamos a verlo Mi casting de OT2 Ojo, eh A las pintas que llevaba Te puse hasta perilla y todo Ahí voy Eh, 2381 Cuidado, que duro Venga, 13 segundos 14 Muchas gracias Venga, hasta luego Muy bien Pero todos nos hacían así Que parecía que nos echaban ¿Tú has visto la mirada Que le dejo al final Que era Noemí Galera? O sea, le estoy mirando como de Sí, esa voz la conozco Y yo como me Me cago en la mar Tal y cual ¿Sabes qué? ¿Por qué pasaste tú Y no pasé yo? Me cago en la mar Está muy bien Pero te voy a decir una cosa ¿Sabes qué tienes en común conmigo? Todos los que íbamos De verdad así Pues sin armas Para defendernos Porque no teníamos ni playback Porque yo cuando llegué Veía a algunos Con el traje Repeinaos Con un Con un playback perfecto Y yo llegué ahí Y me puse a cantar Y es la prisa que tenemos De los nervios Cantamos a toda hostia A toda hostia Es verdad Sí, sí, sí Y no nos da tiempo Ni a decorarlo y todo eso Pero está muy bien Bueno, estaba ahí Pero es eso Es una cosa muy curiosa Me ha recordado a mí Porque yo también cantaba Una velocidad Y digo Tienes ganas de terminar No, la tensión Los nervios ¿Cuál cantaste tú Al entrar? ¿Te acuerdas? No, la de Hercules Fue la primera gala Pero para el casting ¿Te acuerdas? Relógete en tu camino Porque mi vida se apaga Ella es la estrella Que alumbra mi ser Yo sin su amor No soy nada Te puedo besar Luego A escondidas Pues las lenguas Van a estar curiosas Van a estar dormidas A la cuarta patata Con David Bustamante ¿Sí? Vamos allá Sí, sí, sí Venga, vamos allá Sin solución de continuidad Voy a rebañar Aunque luego me arrepienta Esta Creo que la habrás probado Alguna vez Pero tiene un toque ahumado Sí Es la del packaging Así como con cartonesas Que tiene como sabor a whisky Nuestra Hit Enhancer ¡Qué cosa más rica! No conozco ¿Por qué no conozco esas salsas? Pues nada Porque no habías venido Aquí al programa todavía Bueno, ya Pero ya me diréis Dónde las voy a conseguir, ¿verdad? Por supuesto que sí ¡Qué delicia! ¡Qué ricas! Es que son ricas No estás sufriendo Son muy... No, no, nada Nada en absoluto Eso te lo digo No, y no, y no ¿Sabes? Porque cuando me enchilo Se me va a notar Porque te voy a pedir Para sonarme los mocos Se me ponen los ojos rojísimos Cuando me paso Bueno No, esta está muy bien Bueno, pues David Estás en OT Os queda muy poquito Una semana nada para la final Y... Yo estuve antes que tú en OT Digo en OT En tu cara me suena Mejor dicho En tu cara me suena Ajá Y te hemos visto Haciendo cosas increíbles Voy a rescatar dos Porque es que hay muchas Pero por ejemplo Esta A ver Y dando a Sabina Fue antología ¡Ah, qué guay! Ojo, eh Bueno, bueno Y ahorita como Incluso auricular Diciendo Sí Está muy bien Porque además Está muy bien Vibrada al final Que este vibrato Que no le sale a Joaquín Y muy bajo De verdad Es que me encantó Joaquín Pues me hace un ilusión Que me lo digas tú Brutal, eh De verdad Sí, sí, sí Pero es que hay más Hay más que me gustaron Esta me gustó Digamos por la composición En sí total Y lo alejado de mí, ¿no? Sí De mi color de voz Maricetria ¡Guajaja! Qué femenino soy, eh Muy difícil Madre mía Pero muy bien defendido Muy bien Gracias Ojo a la subida Ese plano del brazo Es increíble No podía esconderle Vamos ahí Vamos ahí Maravilla O sea, maravillosa actuación Pero te toca preguntar una cosa ¿Es la primera vez Que te arrepientes De haber estado tan en forma? Sí, es que no No tenía sentido Además la forma En que bajaban las escaleras No suelo ir en tacones Entonces no estaba acostumbrado Y luego las uñas No me dejaban coger bien el vestido Porque me daba la sensación De que me iba a arrancar las mías Era todo Tan incómodo El pelo O sea, brutal ¿Cuál es la más difícil que has hecho Digamos, bajo tu punto de vista En tu cara me suena La que te ha dado el clonador Es que he tenido bastantes pruebas Las que en teoría parecen más fáciles A mí me dañan más Hay cantantes urbanos Que cantan muy aireado Luego me tengo que contener muchísimo Tengo que reconstruir una voz O sea, yo Cuando tú estás en el escenario Llevas tanto tiempo Es construyendo tu voz Tu técnica En un momento de estrés Tú tienes tus herramientas Para defenderte Y tienes que olvidarlas Y empezar de cero Es como prender otra vez a hablar Tú me entiendes Cada vez que tienes que hacer un personaje Es tan complicado como eso Entonces Hay canciones con que Como la de Turidu Estoy cansado de pensarte Con el pecho roto Eso me lesionó Y estuve ronco Estuve ronco el día de la gala Entonces Es muy duro Fíjate tú Y otras canciones Que aunque tenga que esconder El tempo de mi vibrato Mi color Y hacerlo más metálico Más nasal O más grave Más engolado Como la de Nino Bravo Eso sin embargo Pues se parecen más Los apoyos Diafragmáticos y todo eso Se parecen más Y me sale mejor Bueno pues vamos a pasar De una voz rota Como la mía A otra Me reinventaría yo haciendo eso Bueno A la quinta patata ¿Sí? Mita de recorrido De este último programa De la temporada De las bravas Esta es esta ¿no? Y él está como si nada O sea Ha venido aquí Como si tuviera un spa Pero este es otro picante Es una cosa curiosísima Viene Desde la punta de la lengua Y por los laterales Es que cada picante Ataca de una manera Te va a venir urbano ahora Te va a venir cantante urbano Se te va Se te va a quebrar la voz Ya verás Sí eh Bien María de la Es mi vida Está para cantar Un poquito de flamenco Antes de ¿no? Rakitiki Vamos a hablar Un tema importante Tus colonias ¿Qué pasa? Irse de colonias Para un niño Si se de campamento Para ti es un día normal de trabajo Diseñas tus propios perfumes Has trabajado más tu nariz Que el cigala Con joder Tía Buena frase ¿Con qué crees Que has hecho más feliz A la gente? O sea Con tu música Sinceramente O con ese regalo De navidad perfecto Aquellos que no sabían Que regalar a su padre A ver Con ambas dos No En serio Lo del perfume Es chistoso Porque Yo no soy perfumista En teoría ¿no? No Ni lo soy No Yo colaboro Creo que tengo gusto Para los olores Hicimos una cosa Que si algo es muy bueno Porque huele muy bien Tiene un muy buen precio Y encima la gente Pues te tiene cariño Y todo eso Y eso fue lo que estalló Reventó Reventó Y es un fenómeno Hoy en día Después de tantos años Seguimos vendiendo Entre 15 y 20 Cada 15 o 20 segundos Un perfume Es una barbaridad ¿Cuántos tienes en el mercado Ahora mismo realmente? Ahora mismo Presente son 5 o 6 Pero he sacado como 11 Pero ahora voy a sacar uno Que es mi favorito Es brutal Huelo a él Y luego te daré A leer a ti Para que no se nos mezcle Con los sabores Y Se va a llamar Muy mío extreme O extreme Es que no pega Que yo diga extreme Entonces yo digo extreme Extreme Y es una cosa Riquísima Maravillosa Y de hecho ayer Estuvimos haciendo el shooting Y todo eso Tengo muchísimas ganas De que la gente La pueda disfrutar Pero yo considero Que la gente Les he hecho más feliz Con mis canciones Con mi voz Pero bueno Siempre oliendo bien Porque huele Exactamente Soy el pack completo Mira Les acompaño Les hago la banda sonora Y encima Genero un buen ambiente de olor ¿Qué más queréis? ¿Que os vaya a cocinar a casa? Claro hombre Todo se puede estudiar Bueno Ojo es verdad Para ellas no Cocido montañesa En el ataúd Con mi cara ahí Hecho por mí A fuego lento ¿Qué te parece? Eh Marayer Apúntate esa Bueno Tenemos ahí la idea Perfecto El cocido muy mío De David ¿Qué manager es mi hermano? Ya lo sé ¿Es Igor? Igor Es maravilloso Es que además Le he visto ahí Te pareces bastante Pero la personalidad Nada Bueno Pero esto es lo bueno Si fuerais iguales Sería muy aburrido Yo tengo dos hijas pequeñas Dos hijas pequeñas Sí Está bien Pero todavía no Venga Por la sexta patata Que va a ser muy tuya En breve Vamos a ver si reacciona con esta Esta es habanero puro Qué sabor Me flipa Tan reconocible Esta ya Ya empezamos a hablar De cosas serias ¿Qué te pasa? ¿Te estás emocionando? Ya empecé un poquito Mira Maravilloso Ya empezamos a hablar Del IVA del trimestre Guácala Olé Esta ya Ya hablamos de cosas Serias Ahora te estás dando cuenta Que no eres un superman ¿Verdad? Soy un hombre muy sencillo Que te quiere enamorar Vale Bueno pues tienes Creo una fobia Que se llama Bueno No sé si lo voy a decir bien Talasofobia O sea tienes como un cierto miedo A las grandes masas de agua Oscuras A la oscuridad ¿No? Del océano Yo es que lo paso fatal Es verdad que Tengo un amigo Mira Tengo una casa Encima del mar Un sitio maravilloso En mi pueblo Y todos mis amigos Vienen a mi casa Y se bañan Allí En lo oscuro Y joder Vamos donde el agua Está turquesa Los fondos de arena Y disfrutamos Y nos bañamos No no Ellos se tiran ahí Pero incluso de noche Digo si los tiburones Cazan de noche Y digo Pero que aquí no hay tiburones Y digo Y si se ha equivocado ¿Dónde? Ahí no hay vallas en el mar ¿Me entiendes? Y se pueden Y en vez de torcer a la izquierda Torcer para la derecha Se vienen en el pueblo ¿Y qué? Y un bocado de eso Te hace un avío Yo me encontré Con un tiburón de frente Cuando fui de viaje de novio Hace mucho tiempo en Maldivas No hacen nada Esos Pero claro Tuvete a saber que no hacían nada Pero yo estaba buceando Y de repente Aquí Empecé a hacer el idiota Porque digo Si ya me podía haber comido Perfectamente Empecé a nadar para atrás Pero claro Luego dijeron No estos no hacen nada Pero buceando Vimos eso que dices tú Había un arcife de coral Con peces súper bonitos De colores Y de repente El abismo En un metro Era abismo Y era como Me muero del infarto Esa sensación De escalón De vértigo Porque se me junta todo La oscuridad La No 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 Viene un calamar gigante Viene cualquier cosa Te valo el tema entonces O sea Tienes fobia a lo oscuro A lo desconocido Si A lo paranormal Si Vamos a poner música de misterio Me fascina Muy buenas por alusiones Que tal soy Es que sabiendo esto Supongo que eres fan mío Entiendo Entiendo que ese 3% De gente que no nos conoce Pero súper Súper fan Es porque nos peinamos igual ¿Te das cuenta? Vi ese meme maravilloso La gente dice muchas cosas David Dice Hay gente que dice Que una vez Lolita En tu cara me suena Dio un 12 Un tema Que no conocía Imposible eso Imposible Hay gente que dice Que vio un turista En Madrid Que no vino a ver El musical del Rey León David Lo más paranormal Que has vivido tú Es el musical de Ghost Y te tengo cosas que contar Pasaban cosas Cuéntanos Se me cayó una puerta encima Se cayó un día un foco Había un fantasma de verdad Y no era yo Que quería acabar contigo Con tu actuación Te lo juro Se me cayó En mitad de una actuación Una de las puertas Que iba por detrás A cambiarme de hombro Iba del hombro izquierdo Al hombro derecho Del escenario Y se me cayó una puerta Me pegó un viaje Y me quedé ahí Me ayudaron Y claro Tenía que salir Cambiarme de ropa Y salía a otra escena Me dolía todo Pero saqué Saqué la obra adelante Había algo O eso O alguien que me tenía manía Entre los técnicos Puede ser El poderle ignoto Lo desconocido ¿Verdad? También has tenido Alguna experiencia cercana A la muerte ¿Verdad? Creo Como cuando hiciste La velada de Ibai Llanos Que Mr. Jagger Te rompió pareas costillas Dos Dos Es que me pillo mayor ya Un Jagger siempre te tumba Al final Joder Que peligro Nunca más Nunca más Eso lo tomé yo un día ¡Buf! Fatal ¿Ha seguido boxeando? Sí, más de Whisky on the Rocks ¿Ha seguido boxeando, David? Sí, siempre hago muchísimo deporte Sí, me gusta mucho David Bustamante Un hombre que próximamente podría lanzar Una línea de autocares en Cantabria La Bustamante Los efectos del picante Hacen mella en mí Gracias por haber venido a la nave del misterio, David Como siempre, un placer Y también estoy pensando en montar Una app de estas de Paracitas Buscamante Boom El picante también está haciéndome ya mi amigo Vamos a ser Vamos a ser Es increíble La anterior picaba, eh Estoy salivando continuamente Pues ya verás esta No jodas Yo voy a llamar ya al chamán de Voy a beber un poquito de leche Porque tú tienes aquí la leche a tu disposición ¿No la has tocado de momento? No Para calmar Hostia I can't have a beer I can't have a beer Ole Déjame que me concentre Mira, ya empieza lo moco Mira, si miras para ese lado Yo ¿Eh? Con la portada de tu disco Así, mirando para la ausente Para un lado Y además es que es muy buena ahora esta Buenísima La mejor Pues Te cuento cosas No sé ni si lo ha archado Igor Luego se lo explico a mamá Pero estás despedido Y vete avisando por si acaso Que la gala de tu cara No, no, no está Tampoco para el final, eh No, no Bueno, y queremos hacer un experimento contigo Vamos a hacerlo de hecho ahora Con la audiencia Hemos pedido a oyentes Que nos enviaran sus datos Para llamarles por sorpresa En este momento Si quieren ganar un premio Que va a ser Que va a ser Una salsa del programa firmada Por ti ¿Vale? Tienen que adivinar O discernir Quién es el bustamante de verdad Si tú o yo imitándote ¿Vale? Entonces vamos a llamar un oyente al azar De los que nos han mandado Vamos a llamar a Rosa María Y si quieres empiezo yo Como quieras O empiezo tú ¿Qué hago? ¿Pierdo si bebo agua? No ¿De agua no? Leche sí Pero es que el agua no hace nada Vamos a llamar en directo a Rosa María Y si acierta ¿Quién es el bustamante de verdad? Cuidado Vale ¿Empiezo yo o tú? ¿Qué quieres? ¿Yo? ¿Hago yo y me imito a mí mismo? Vale ¿Mensaje por ti? Hola Patricia ¿Quién es? ¿Qué tal? Soy bustamante de San Vicente de la Barquera Sí, claro Sí, te lo prometo Te estamos llamando Patricia Soy el otro bustamante de las bravas En la cadena SER Tú mandaste un mensaje ¿Verdad? Para ver quién era el verdadero bustamante ¿Verdad? Y sabes que soy yo ¿No? Ese es el de mentira A mí fue mal de verdad A ver ¿Qué soy yo, jolín? Yo soy el de verdad Joder Que sí, joder El hijo de Tito y de Ada Te va a hablar el de verdad primero Venga, el de verdad Soy yo El Tito y de Ada Y el de San Vicente de la Barquera Que tengo justamente 36 perfumes en el mercado Muy mío Extreme Es el último que he sacado No eres tú Que no me engañas Pero yo sí, jolín Muy bien, sí, sí ¿Quién es el de verdad? Tampoco yo Mira, vamos a hacerlo Claro Pono al de verdad Y yo al de verdad te lo reconozco Claro Creo que él me reconoce a mí ¿Que soy yo? Sí, claro ¿Cómo te llamabas? Yo soy Pato Hostia Me parece esto un poco yo Vente, Pato Claro, Pato, joder La vasca, coño La vasca, coño Ahora eres tú Pero haciendo de... ¡Qué cabrana eres, niña! ¡Qué cabrana eres tú! ¡Qué finura! ¡Qué finura, Patricia! Porque si te eres tú haciendo de ti mismo ¡Qué bueno! ¡Qué buena, qué buena, qué buena! ¡Qué buena, qué buena! David, David, después de tantos años Es imposible engañarme Ya, ya, ya Pero por un momento te engañé, ¿eh? No, 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 no No me engañaste, no Qué bueno oído has tenido, Patricia Y te vas a llevar una salsa del programa Firmada por David Flipas Escúchame, la penúltima que he probado Tengo la lengua para donar ¡Pues típica no, eh! Casi que no, David Tenga la cerrada en casa Pero eso va a oler muy bien Porque su rotulador huele a él Es picante, es picante capana Porque pica al entrar y repica al salir Eso es Ya te digo Pues no, no, picante no Que si no, luego en los conciertos no podemos cantar Bueno, Patricia, muchísimas gracias por mirar el mensaje Espero que sigas escuchando Las Bravas Y has tenido el placer de hablar con David Y de llevarte un placer Quiero, niña, dar recuerdos por ahí Un besito David, nos vemos el sábado Venga, un besín ¡Ay, gracias! Un besín Venga, un beso, David Adiós, gracias Adiós, Patricia Pero esta chica, ¿quién es? ¿Cómo que te conocemos el sábado? ¿Con quién has quedado tú el sábado? Porque tengo concierto Ah, vale, vale Digo, no, esa es una forma de hablar Vale, vale Digo, bueno, pues no No, claro Lleva toda la vida Desde el principio Las conozco Han crecido conmigo De hecho es corista El tuyo Pues sí, porque siempre suelen estar en la primera fila Y se dejan la voz, eh Ostras Mira, mira Me cago en la leche Aspira un poco más Que te llegue la octava Octava salsa y última salsa Para David Gustavante Octava patata De la segunda temporada De las bravas final Y Davon Va a entrar en tu cuerpo ¿Esto cuál es? La chiquitita La chiquitita No, si es que ya viene Una cosa que viene así Con Danger no toca ¿Qué esperéis? Eso es Jamás, jamás Se volveré a comerte Me cago en hasta en... Na-ra-era Na-ra-ra-ra-ra Oh, oh Tú sabes para qué te va a venir esto Para vasodilatar Muy bien Vas a vasodilatar Que no veas Estoy dilatando Se te está dilatando el... No, pero bien Bien, ¿no? Sí, bien O sea, he probado cosas Que me han hecho llorar Y de momento Sudar está sudando un poquito Tienes un poquito de brilli brilli Perdón Y un paluego también Tenía un paluego ¿Me habéis visto sacar el paluego? Sois unos cabrones Mira, no Si no estoy perfecto Bueno, pues nada David Como estás perfecto Terminamos con un reto Última patata ¿Qué te pasa? ¿Qué me flota? ¿Las tonterroni? Uy A mí me afecta, te lo juro, a la garganta Se me va y toso mucho Me está pasando Esto no sé si es bueno o malo Enséñanos tu lengua Tu ADN Muy... Muy mío ese sudor Muy lametón Muy lametón Última patata Última de otra temporada Como veo que está llegando... Última digo ¿Me va a traer otra? ¿Puedes probar la sorpresa? Tenemos la novena Siempre preparada Por si acaso Duele, duele Esta última duele La lengua Pues ahora estás en el momento vocal De dolor Y te propongo el reto final Que merece esta ocasión Una Jota Cantabra Cantada por los... Por Bustamante y por mí A ver a quién hace más requiebros Me cago en la leche Que os dieron ¿Te atreves con El adiós puro de Carmona? Viste que tu fan número uno Que es Miguel Ángel Revilla No sé Estuvo cantando en el hospital En Pandemia Gente, entre ellos Al compositor de esta Jota Yo no lo sabía No la conocía ¿Te la sabes? No Ahí tienes la letra Trapasos o nada Son dos cositas Vamos a cantar a dúo ¿No sabes cuál es la Jota? No La de Dame la mano morena Dame la... Esa es Venga David Jota Montañesa Jota Montañesa David Bustamante Coronando la segunda temporada De las Bravas Gracias David Joder, ¿qué quieres? Me están cayendo unos mocos Vamos allá Dame la mano morena Para subir al revero Y ver desde ahí Carmona El pueblo que yo más quiero Dame la mano Moreno Camilla Bravo Clarísimo Vación en pie en la pecera Donde están nuestros técnicos Y producción Y su hermano Y gente que ha venido a ver El programa gratis Wow Y hemos terminado por todo lo alto Tío Qué bien me lo he pasado contigo Igualmente amigo Es creo que... Ya ha empezado a doler el estómago ¿Te das cuenta? Sí, un poquito ¿Verdad? Pues nada Te voy a hacer en posición de la medalla Que te acredita como... ¡No habido leche! Sí Soy champion Entro en el hall of brain del programa Espera, es importantísimo esto Ahora Con gafas de sol Recibiendo su premio Y coronándole lo más alto Mira, ahí está David, justamente como siempre Tan... Es que tienes poses para todo O sea, hasta para esto Pues tío Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Como cantaba Camilo Espero que te vaya muy bien Y te vais a seguir yendo bien Porque de hecho Estás ahí 23 años por algo Ahora ten cuidado Si vas al baño Tira bien de la cadena Ser Porque lo mismo no necesitas Pues sabes lo que pasa Que yo tengo que seguir de entrevistas Todo el día ¿Qué te parece esta idea? Lo que contestas a partir de ahora Ya es responsabilidad tuya Ay, me voy a acordar de ti todo el día David Bustamante Un placer Gracias Un beso para todos ¡Hasta la temporada que viene! ¡Chao! 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 Gracias por ver el video